Ya la marcha, necesito los que nos van a apoyar ahí para cerrar la calle, que se vayan acercando porque hay que garantizar ahí también que no vaya a haber ningún problema en la cruzada, hay que cerrar la calle para evitar que circunen los vehículos. Raúl, cerremos la calle, vamos los lados. Raúl, cerremos la calle, vamos los lados. Hoy ya estuvo, ya nos metimos. Déjelo pasar a ese, déjelo pasar. Sí, ya no. Hola, buenos días. Muy buenos días, familias. Aquí nos encontramos el movimiento de víctimas del régimen MOVIR, haciéndose presente para manifestarse en los derechos humanos que están siendo violentados en este país para nuestros familiares. Bueno, compañeros, avancemos y nos vamos a detener ahí en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Necesitamos tomar una fotografía para que lo sepa el mundo que tenemos en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que no funciona, que es un cero a la izquierda. Y queremos pedir que, si Raquel Caballero de verdad se siente incapaz o no la dejan trabajar, pues que pida la denuncia. Pero no es posible que sigamos en un país donde se violentan los derechos humanos, con una Procuraduría acéfala, totalmente ciega al dolor, al problema que sufren las víctimas en El Salvador. No es posible que sigamos, compañeros y compañeras. No sabe que se hizo el señor que se va a dar. No había uno que andaba aquí como que se hace por corrido. No tenía una de las víctimas. No era de la oía. No era de la oía. No era de la oía. Ah, pues no, de la oía. No era 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 de la oía. Queremos que a nivel internacional se den cuenta de los atropellos, de los derechos humanos que está cometiendo el gobierno de El Salvador. Con las capturas arbitrarias de tantos inocentes, los daños colaterales que ellos dicen. Bueno, buenos días amigos, que nos ven, que nos escuchan. Somos el movimiento de víctimas del régimen en esta lucha por demostrar la inocencia de miles de jóvenes, de personas que han sido injustamente capturadas por este régimen de excepción y que hasta la fecha no hay ningún resultado. La gente sigue detenida, sigue muriéndose en las cárceles y sigue las capturas, no hay un proceso judicial transparente, la gente no haya que hacer. La única solución es la calle, la denuncia, porque las instituciones que deberían de velar por los derechos humanos no funcionan, están totalmente plegadas al régimen. Aquí tenemos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, una institución que no funciona para nada, para lo que fue creado durante los acuerdos de paz, que era para velar por los derechos de las víctimas. Pero ahora solo vemos que está defendiendo al régimen, pronunciándose a favor del régimen, dice que no hay violación a los derechos humanos y pues ahí está la noticia a diario de los muertos, de las capturas arbitrarias y nadie dice nada. Eso es lo que nosotros venimos a denunciar este día, 10 de diciembre, el día que se celebra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hace 75 años se creó esta declaración y en El Salvador, en lugar de avanzar, hemos retrocedido. Así que aquí estamos enfrente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, una institución creada con los acuerdos de paz para defender los derechos de los salvadoreños, los derechos de las víctimas, para que no vuelva a pasar lo que pasó en la guerra. Esas masacres, esas torturas, esas desapariciones, también este día se conmemora la masacre del motete, una de las masacres más horrendas de América Latina. Eso no podemos permitir que no vaya a ocurrir. Por eso le estamos al mundo, que le pongan mucha atención al régimen de Bukele, que se vende como un gobierno en el más culto del mundo, donde dicen que aquí hay seguridad, aquí hay paz, aquí nos tienen con espectáculos, con luces, pero la gente se pone de hambre. La gente no sale a la calle por miedo a una captura arbitraria. Eso es lo que pasa en El Salvador. Así que aquí estamos, compañero, frente a esta Procuraduría. Voy a dejar a un compañero también que está organizado a las víctimas y que dé un mensaje también. Adelante, compañero. Gracias, hermano Samuel. Gracias a todos. Nosotros, que bueno, cuando se ve y se siente el apoyo, eso hace constar que no estamos solos en la lucha. Y pues lo que exigimos es libertad para nuestros familiares y que nos den información al menos 18 meses ya de no conocer de nuestra gente. Únicamente nos dicen ahí está y no sabemos en realidad cómo está la salud de ellos, cómo se encuentran. No sabemos físicamente cómo están ni cómo los vamos a encontrar. Recuerden, pues, que la lucha es esa y no estamos tratando de infamar ni hablar en contra, sino únicamente queremos libertad para nuestros familiares. Así que por eso estamos acá, contigo a esta oficina de derechos humanos. Hemos presentado todo tipo de recursos. Hemos hecho todo tipo de lucha y todo ha sido en vano. Así que, pues, la lucha es la que nos queda y hasta el final, hasta que el último de nuestros jóvenes vuelva. Porque eso es lo que queremos a nuestros familiares, a nuestros familiares. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos se los llevaron! ¡Hasta la lucha, hasta que vuelvan! Y los queremos sanos y salvos. Eso es lo que le pedimos al gobierno de este presidente, que nos devuelvan a nuestros familiares, porque ellos son inocentes. No defendemos personas que le han cometido delitos, no. Estamos acá por personas inocentes y por eso es que estamos luchando. ¡Compañeros, vivos se los llevaron! ¡Vivos se los llevaron! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Qué bueno, compañeros Samuel! Aquí estamos, contigo en esta oficina que ejerce los derechos humanos, la cual, pues, no hemos encontrado respuesta en ninguno de las diferentes situaciones que nos hemos presentado. Tuvimos reuniones con ellos, pero han dado efecto, y de alguna forma, aquí estamos. Así que lo que pedimos a don Raquel Caballero de la Baja, que interese con las personas inocentes. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos se los llevaron! Y los queremos sanos y salvos. Gracias, compañeros, y muy agradecidos con todos. ¿Por qué luchamos, compañeros? Bueno, gracias, compañeros. Bueno, ustedes saben que estamos ya en una temporada navideña. Ya muchos ya están en modo de Navidad, empezando ya en la cena, en el pavo. Sin embargo, las víctimas no tienen nada que celebrar. Este día queremos pronunciarnos para decir al régimen que ya basta de tanta represión, de tanta persecución, de muertos, esos bebés que han fallecido en las cárceles, y nadie se pronuncia. Tenemos una primera dama con una ley creciendo con cariño, y creciendo juntos, que no se ha pronunciado. Fuimos a la Conapina para hacer chile que hicieran algo, tampoco no han hecho nada. Ya agotamos todos los espacios legales, por eso estamos acá en la calle. El comisionado presidencial nos dice que no hemos agotado la fiscalía, la denuncia. Miren, ¿a dónde vamos a ir ahora? Que el gobierno ya cerró las puertas a las víctimas. Y aquí tenemos pues al compañero Santa también, que nos acompaña este día, y dice que hoy no trae noticias buenas. Hoy trae totalmente noticias malas. El, la verdad que estamos en una situación muy difícil, y le voy a dar el micrófono para que pueda expresarse. Hoy no hay Navidad, Santa. Jo, 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 amarga Navidad. Triste Navidad. Los eslogan bonitos, un juguete por sonrisa, pero acá tenemos muertes para niños, para familiares, víctimas del régimen inocente. ¿Dónde están los derechos humanos? Hemos viajado del Polo Norte a buscarlos. Tenemos más, casi ya 20 meses de estar buscando los derechos humanos, y no los encontramos. Amarga Navidad. Muchos falleciendo en los penales por deligencia médica, o porque ya los llevan muertos a los hospitales. Los niños, ese famoso, ese bonito programa, y es muy bonito. Nacer y crecer con cariño. Pero, ¿dónde están? ¿Dónde está ese, ese proyecto? ¿Dónde están? Si hay niños, hay abuelas que están criando seis niños, seis nietos. Y los lamentos son, no tengo para darle de comer a los niños. ¿Qué va a pasar en esta Navidad, a donde las autoridades se encargaron de capturar a diestra y siniestra, solo por una llamada anónima, solo porque le caía mal al vecino, y capturaron inocentemente en su casa, y dicen que lo agarraron en la calle. Se han preguntado cómo están sobreviviendo estos niños, y no solo en los penales están falleciendo. También están falleciendo la gente en sus casas de depresión. Ya hemos tenido conocimiento que han muerto de tres a cuatro personas de depresión en su casa. La señora de Lirio, otra señora que acaba de morir. O sea, no solo las víctimas del régimen mueren por falta de atención médica. No solo las víctimas del régimen mueren porque están desnutridos. A inicios del régimen les daban tres litros de agua para quince personas dentro de la celda. ¿Cómo se llama eso? Tortura. Han andado, se han estado matando a pausa a nuestros familiares. Veinte meses sin saber de ellos, solo porque dicen que están en un sector o en una fase. ¡Qué amarga Navidad! Este personaje que represento es un personaje muy querido por los niños, que muchos anhelan tener juguetes, muchos anhelan tener una Navidad, un pavo o un pedazo de pollo. ¿Qué van a tener estos niños? Si la mamá apenas alcanza a darle de comer frijoles y bien le va, porque la lavada le va a ganar tres dólares. Esta es la verdad. ¿Por qué? Porque los que están detenidos son los que llevaban el sustento diario a sus casas. ¡Qué triste Navidad para los niños que tienen el papá y la mamá detenidos! Y están en esos casos. Señora Procuradora, actúe en mi oficio, por favor. Señor Comisionado Presidencial, no nos pida pruebas como movil. Si nosotros no tenemos un ente estructurado para tener detectives, para tener un montón de personas profesionales para buscar el detención de ustedes, nomás les decimos que están saliendo los fallecidos en cajas selladas, torturados, que están los quebrados. Claro, actúen. Pedimos un estado, pedimos una información a la Fiscalía, a Medicina Legal y fue denegada. En reserva como todos los fondos a nivel nacional. Aquí todo, solo el régimen no está en reserva. Bueno, los que andamos acá no son víctimas del régimen, ¿verdad? De ahí todo está en reserva. Qué lastimosamente que hablemos del pasado y quizás estamos haciendo un poquito peor las cosas. Ya es tiempo que levantemos el régimen. Esas audiencias masivas, ese artículo 803, ¿a qué se debe? Si la Fiscalía, Procuraduría de Hechos Humanos, Procuraduría General de la República, no sabía que no tenía el personal suficiente, capacitado, para poder atender una demanda tan grande, hubieran tomado medidas necesarias. El régimen no es como coser cinco huevos que a los cinco minutos está y ya. El régimen tenía que haber hecho un estudio, un estudio profesional. Así se tenía que haber dado el régimen. ¿Verdad? Muchas gracias. Muy buenos días. Yo deseo que sea pronto la libertad de mi hijo, que se lo ha dado desde el 23 de octubre y no me lo niega. Yo voy al penalti de la Guardiola y me dicen que el documento que yo llevo que no sirve. No me toman en cuenta, yo ya siento ya desesperada, ya no hay lo que hacer porque no me llegan a mi hijo. Yo no sé si estará vivo o estará muerto. Porque aquí andan los cuanteles, lo que me dan la Fiscalía de Mexicanos y no me lo toman en cuenta. El custodio me dice que ese documento no existe. Entonces yo ya siento que, yo le pido de favor al gobierno que libera a mi hijo porque mi hijo en ningún momento ha sido pandillero. Si él fuera pandillero yo tuviera buenas casas, buenos cargos de vivir. Yo vivo prestando, no tengo ni casa propia para decir que mi hijo era pandillero, que él ha sido asocianista. Yo he comido a mi hijo de los que él ha trabajado limpiamente. Y muchas gracias. Nacela Castilla, gracias. Sí, buenos días. Mire, yo estoy aquí al frente hablándole al señor presidente que se toque el corazón, si él es padre de familia también, que se toque el corazón que como padre, si a él le pasara algo a uno de sus hijos, ¿qué sería de él a que se pongan en mi lugar? ¿Cómo yo estoy sufriendo? ¿Cómo estoy padeciendo? Por causa de este maldito régimen que él ha puesto. Yo estoy consciente de que paga el que debe, pues tiene que pagar. Pero el inocente, que lo suelten, que lo dejen libre. Porque hay muchos inocentes muriendo en esas cárceles. Y muchas madres, muchas abuelas sufriendo en estas calles, sufriendo en esos mercados. Porque ahora están en los mercados, ya no hay ni tranquilidad para que uno pueda vender. Aunque sea una cosita sencilla para darles de comer a los niños. Ahora hay muchos niños aguantando hambre, llorando porque viene una Navidad. Y un juguete no lo van a tener por sus padres. No van a tener ese pollo, no van a tener ese chumpipe. ¿Por qué? Porque no hay nadie quien trabaje para estos niños. Se ahorran los niños bien porque la pura misericordia de Dios está con nosotros todavía. Por eso los niños tienen un sustento en la mesa todavía. Pero viene un momento de que digo yo, bien hay un Dios que todo lo va y todo lo puede. Y un día van a rendir cuenta delante de Dios todo lo que han hecho. Porque delante de Dios no hay nada oculto. Por mucho que se esconde el hombre, el Dios de los cielos lo va a sacar. De lo más profundo, no se esconda. Y ahí Dios lo va a sacar y va a tener que llorar amargamente. Como hemos llorado nosotros como padres de familia también. Porque sabemos de que lo que estamos poniendo la cara aquí al frente. Como dicen muchos, defendemos delincuentes. Dicen muchos, muchos dicen. Y ahora no van a tener la mentada renta. La guirnana no se lo van a hartar ellos. Muchos en los comentarios eso es lo que dicen. Pero está un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Que no es así como ellos dicen. Nosotros peleamos por los inocentes. No defendemos delincuentes sino inocentes. Por eso yo estoy al frente poniendo mi cara aquí. Porque diga, pongo aquí donde quiera. Y si el presidente me dice que yo me frente a él. Pues me afrento también porque mi hijo no le ve nada. Y por eso yo peleo. Y voy a pelear y a donde quiera. Si al diablo me toca enfrentármelo, me lo voy a enfrentar también. Porque yo defiendo a mi hijo, defiendo los derechos de mis hijos. Porque sé que mis hijos no deben nada. Y si ellos debieran algo, yo no pusiera mi cara en este lugar. Porque sería una vergüenza que como bruja, hija de Dios. Esté poniendo mi cara aquí defendiendo delincuentes. No, yo no defiendo ningún delincuente. El delincuente tiene que pagar. Pero defiendo a mi hijo porque mi hijo no debe nada. Y aquí donde quiera, como les digo. Yo pongo mi cara porque yo sé que mi hijo no debe nada. Él está padeciendo algo que él no debe. Yo fui víctima también de la delincuencia. También a mí me desaparecieron una hija en el 2012. Y hasta aquí yo no sé dónde quedó mi hija. Y cómo ahora yo voy a estar defendiendo delincuentes. Sabiendo que mi hija yo no sé dónde me la dejaron estos ingratos. Cómo yo voy a defenderlos a ellos todavía. Sabiendo que mi hijo no debe nada. Mi hija bajo tierra a causa de la delincuencia. Y ahora todavía yo voy a andar poniendo mi cara. Sería una vergüenza poner mi cara aquí y donde quiera. Porque como les digo. Mi hija yo sé que ya me lo he oído. Me lo desaparecieron. Y hasta aquí yo nunca supe dónde quedó mi hija. Ella tenía 18 años. Y hasta aquí yo nunca supe dónde quedó mi hija. Y ahora estoy padeciendo esto. Que mi hijo está pagando algo que él no debe. Por eso digo yo. El que debe tiene que pagar delante de la ley de Dios. Y ante la ley del hombre. Él va a pagar lo que debe. Pero yo digo una cosa. Si yo estoy como les vuelvo a repetir. Estoy aquí al frente. Porque fue víctima de esos hombres. Y sigo siendo víctima de este maldito régimen que el hombre ha puesto. Pero como les digo. Hay un Dios que todo lo ve. Y tarde o temprano. Él le va a cobrar cuentas a cada uno de todos lo que están haciendo ellos. Porque estamos sufriendo mucho. Yo tengo un bebé de dos meses. ¿Quién va a trabajar para este bebé? Si es el niño de mi hijo. Que en mi cuenta se va que este niño ya nació. Y que el día que era embarazado de ese pequeño. Ahora yo tengo que ver cómo le hago. Para ver de que a este niño no le falte su leche también. Porque la muchacha ya no puede trabajar por este pequeño. ¿Cómo ella va a dejar el niño recién nacido? Para que lo vea yo. Si no hay quien trabaje para la leche de este pequeño. Yo digo una cosa. Mi hijo necesita ser libre. Para que él venga a ver a su pequeño. Trabajar para su pequeño. Porque el mismo solo trabajando vivía a día y noche. Trabajaba él. Él si no trabajaba en el carro. Trabajaba en el pico. Pues ahí pasaba el pobrecito. Trabajando muy ocupado. Y ahora por una llamada maldita anónima. Lo llevaron a traer al lugar de trabajo. Algo que no es así. Como la gente dice. Yo puedo recoger firmas. Puedo recoger toda la colonia entera. Si es posible. Y toda la gente da una buena conducta de mi hijo. Y como les digo yo. Por eso he puesto mi cara en este lugar. Y pasen un feliz día. Muchas gracias. Esto es una política de Nayib Bukele. Por hacerse la propaganda. Ya ha errado a 35 mil terroristas. Se ha pasado llevando a gente inocente. Está sufriendo ya de dos años en las cárceles. Pedimos al presidente. Que déjame la picardía de capricho. Y saque a los jugadores. Yo tengo un hijo de dos años. De diez años. Que cumplió una pena. Por andar con un señor de marihuana. Y por eso lo capturaron. Y ahora por eso mismo. Ha sacado el listado de los jugados. Y a esa gente la volvió a agarrar. Sin andar cometiendo otros hechos más. Y ya lo tienen metido en la cárceles. Este gobierno. En las próximas elecciones. Tenemos que sacar a los diputados. Esos tenemos ideas. Y gana. Y este presidente Bukele. Tiene que ir sacando. Sacando el pueblo. Del gobierno. A el pueblo que manda. El pueblo que quiere. Y tenemos que sacar. A este gobierno. Corrupto. Ahí no pueden pagar a las alcaldías. Están echando a la calle. Muchos empleados. Hay un gobierno de alcaldías. Que ya pueden pagar. A su gente. Y la están amenazando por quitar. Y este próximo año que viene. Dicen que van a quitar más gente. Y donde está pues. Es el gobierno que no roba. Y se está paseando en muchos trabajadores. Nacionales. Nacionales. Tenemos que sacar a este gobierno. Las próximas elecciones. No se olviden de ir a votar. En contra de este gobierno. Bueno. Corrupto. Bueno. Bueno. Buenos días. Vamos. Bueno, estamos frente a la Procuraduría de Derechos Humanos Llámese Derechos Humanos que es la que debería de velar por el bienestar Y el buen funcionar de, llámese Derechos Humanos en sí para todas las personas De antemano no defendemos delincuentes, defendemos inocentes Y la principal motivación de esta situación es de que, bueno, la mayoría de personas O por no decirle a todos los que andamos aquí en el movimiento Andamos velando por el derecho de personas inocentes, capturados bajo circunstancias Le digo yo, anormales o fuera de la ley, partiendo del acta policial Que han hecho capturas en fuentes de trabajo a jóvenes que tienen su trabajo formal Que pueden comprobarlo y han llegado a su lugar de trabajo a capturarlos La otra situación anormal que se da también es de que las capturas Las han llegado a hacer en la casa, en el caso de mi hijo Y vienen y en el acta policial ponen que fue en el pasaje o en la calle Y que después de la captura recibieron una llamada anónima Entonces hay muchas situaciones que deberíamos de pensar quizás como gobierno Comenzar a resolver porque no andamos luchando por delincuentes Sino que por personas de bien, por personas con sueños, pues con futuro Y llámese esto, personas que puedan tener trabajo formal o informal Eso no desmerita para nada Pero ¿qué sucede con los arraigos? Si los arraigos deberían ser algo que sustenta, que fundamenta, que sostiene Digamos, la vida de una persona en la sociedad Comprobando sus estudios, su trabajo, su fuente de ingreso Entonces no podemos validar todas esas acciones Dios te bendiga, compañero Entonces le digo Partamos de esa situación, pues ¿Qué es lo que sucede con la incapacidad de este gobierno? Que sabiendo mencionar ellos que tienen casi 74.000 personas capturadas Y ellos dicen terroristas Y no tienen la capacidad ni siquiera a dos años, casi a 21 meses De poder haber hecho las investigaciones necesarias, pues Si por simple lógica le digo yo Sin ser abogado Y una preparación que debe tener un policía Pues determinar que él no es un juez en la calle Y que, ¿cómo se llama? Agilizar la situación de los trámites De las personas que no tenemos antecedentes penales ni policiales Que tienen trabajo formal Con compañías reconocidas y todo Y, ¿pero qué sucede cuando En veces se da la situación de las audiencias? No te dejan libre porque no tienes casa No te dejan libre porque, ¿cómo se llama? No tienes créditos No te dejan libre porque no puedes comprobar tu lugar de trabajo Pero vivimos en un país en el que le puedo asegurar Que quizás más del 80% de personas No poseen un trabajo formal Otra de las situaciones que se da Es que a la edad de 18, 19, 20 años Están pidiéndole a un joven que tenga casa Discúlpenme En el país en el que vivimos, sean antes Nosotros como adultos podemos lograr obtener vivienda Para un joven es más que imposible obtenerla Sin la capacidad de tener un trabajo formal Entonces, yo invito al gobierno Quizás puede ser que esté a tiempo de reflexionar Y de hacer Y corregir las cosas que se están haciendo mal Pero, ¿qué es lo que sucede? Toda la gente confiando en que El día viernes 8 de diciembre El famoso decreto 547 Hablaba de audiencias No, era un vil engaño Porque el 26 de marzo aprobaron ese decreto 803 Que valida las audiencias masivas Las capturas Pues siguen de pie Y es más Avalando de que sean dos años más O sea que una persona inocente Puede pasar hasta 6, 7 años aquí Disculpenme, duele Pero, ¿basado en qué? Pues, ¿en qué circunstancias? Si en un trabajo usted le dice Presentarme antecedentes policiales y penales Y eso le valida a usted De que decir que usted no es un delincuente Pues, entonces Se está contradiciendo como gobierno Ellos mismos que no validan esas situaciones Entonces, yo le pediría al gobierno Reflexionemos Recapacitemos Todavía tienen, te digo Esa posibilidad de cambiar Y dígame que una cosa Basada en la popularidad En capturas Y arbitrarias Pues, no va pues No le viene en favor Entonces Señor Nayib Bukele Piense Reflexione Y